el día de hoy vamos a hablar directo a la brava y sin escala de esta película que estábamos esperando halloween killed y por fin llegó la segunda que no era la tercera bueno la continuación de la nueva línea de tiempo de la saga de halloween pero primero antes de hablar de la película les voy a recordar el nuevo orden o la nueva línea temporal de la saga de halloween primero es la de 1978 y después se borran todas las películas que haya habido porque se conecta directamente con ésta la del 2018 después de estas dos viene la de halloween kills que la que vamos a hablar hoy y el próximo año se cierra esta línea temporal con la de halloween ends y bien ya que comenzamos lo primero que les tengo que decir es que conecta muy bien con la anterior empieza exactamente donde termina para dar seguimiento a la historia y algo muy importante se ancla muy bien a la película de 1978 todas las dudas que teníamos de por qué así ya está aquí se van a resolver algo que me sorprendió es que el filtro de la película en las letras el tratamiento de las tomas es como si fuera la misma esencia de carpenter como les dije la historia continúa exactamente donde se quedó la película anterior pero con un michael myers más desatado furioso y muy sádico está enojado o si al grado que uno de los puntos que yo os dije es que se parece a jason el de viernes 13 ya que empieza a matar con otras cosas además del cuchillo es que el cuchillo es clásico otro detalle es que reactivan personajes de la primera película y estoy hablando de los mismos actores pero ya bastante creciditos y sobre todo hay una escena inédita que te conecta al pasado que los va a sorprender algo que me gustó es que retoman un detalle que habían dejado en el olvido que es el sonido de la respiración debajo de la máscara ojo la película es muy violenta en lo particular yo me tensioné mucho en dos escenas es que en esta película el michael se arma un relajito y saben qué es lo curioso yo siempre he dicho que una buena película o un buen libro es bueno cuando no quieres que se acabe en resumen la película es muy recomendable sobre todo porque mantiene el nivel de la anterior película y nos deja preparados o muy calientitos para la conclusión el próximo año en halloween ends en conclusión si eres de estómago fuerte la película vale la pena y si eres fan créeme no te va a decepcionar pues estas fueron las primeras impresiones de halloween kills muchas gracias por acompañarnos si puedes compartir el vídeo te lo vamos a agradecer cuídate mucho y nos vemos a la próxima